¿Qué pasa con el Partido del Pueblo? La expectativa, bueno, superar todas las metas posibles y las exigencias del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral aportando y ayudando en colaborando en el desarrollo de la jornada. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde como lo establece el reglamento y hoy en esta jornada, sábado 25 y mañana el domingo 26, aquí los esperamos en esta fiesta democrática del Partido del Pueblo Acción Democrática. Y en nombre del Comité Ejecutivo Municipal de Acción Democrática del municipio de Miranda y como Secretario de Organización Cruz Ledema, agradezco a los medios que se han comportado haciendo la cobertura total y es una fiesta democrática del municipio de Miranda. Muchas gracias y muy buenos días.